Oye, pero claro, si van a cantar ellos, alguien les tiene que presentar. Si ella me presentaba a mí, como la pareja amorosa de toda la vida. Que por cierto, Loli, actualízate los datos. Porque si Luis y yo hace 38 que nos casamos, hace más de 40 que nos conocemos. Es decir, tienes esto, lo tienes un poco. Bien, como digo, me toca presentarlos a ellos porque lógicamente ella no se va a presentar a sí misma. Si ella me tacha a mí de pareja candorosa que siempre estamos con el tonteo, pues ellos llevan el mismo camino. Yo se lo advierto, lo de ser abuelos les tardará un poquito más porque Ismael es muy pequeño. Pero que llegarán a lo mío sí o sí. Y cada vez que cantan esta Jota yo me pregunto, ¿qué será que no han llegado al cupo de hoy? Porque vamos, preguntarse a estas horas de la noche, un beso me tienes que dar, anda que no lleváis día, guapos. Con ustedes y una Jota más que amorosa entre Loli Torres y José Manuel Ibáñez. ¡Muena, mira! Un beso me tienes que dar, a la hora de la muerte. Un beso me tienes que dar, pero dámelo en la boca, para yo resucitar. Para yo resucitar, a la hora de la muerte. Un beso me tienes que dar, a la hora de la muerte.